Vamos con otras noticias. Un raso de la policía resultó herido durante la manifestación que escenificaron este lunes estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cornelia Mota nos cuenta que los alumnos protestaron en rechazo a la decisión del juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, a favor del senador Félix Bautista, quien descartó enviarlo a juicio de fondo por alegada corrupción. ¡No se cansa! 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 Con la incineración de un muñeco que simbolizaba la imagen del senador Félix Bautista, iniciaron los disturbios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo que inició como una manifestación pacífica de repente se convirtió en un campo de batalla escenificado por estudiantes y policías, donde las piedras, bombas, lacrimógenas y tiros estaban a la orden del día, dejando como resultado un raso de la policía herido. Un sinnúmero de decisiones que van en detrimento y contribuyen al deterioro actual de la sociedad, que emiten un mal mensaje para todos los que creemos que este país puede seguir mejorando. En rechazo a todas las decisiones, no solamente a las que benefició al senador Félix Bautista. Nosotros somos un grupo que estamos activos y hemos decidido enfrentar, no importa el día. El raso, solo identificado como Peralta Jiménez, recibe atenciones en el Hospital de la Policía Nacional. Mientras que las labores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo continuarán normales hasta el miércoles al mediodía, por el azueto de la Semana Santa. Lamentamos que grupos de la sociedad utilicen el escenario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para manifestarse en torno a otros temas, como los actuales, que no tienen directamente que ver con la universidad. La manifestación provocó entaponamiento en los alrededores de la Casa de Altos Estudios. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fueron enfáticos en señalar que continuarán su lucha en contra de la impunidad. Cornelia Mota, NCDN